Quiero que las mujeres se me preparen Que ya llegue con una vaina nueva pa' que lo bailen Hazte la loca y colócate bien Ponte en vez de pala Ponte en vez de pala Y muevese bum bum tan tan Pese bum bum tan tan Muevese bum bum tan tan Pese bum bum tan tan Muevese bum bum tan 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 Pese bum bum TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-TAN-tacion Ja-ja Liquidao con el sonido Con el productor de oro entes rosales MmM 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 Quiero que las mujeres Que se me preparen Que ya llegué Con una baila nueva pa' que lo bailen Hazte la loca y colocarte bien Ponte en medio de pala Y muévese Muevese boom boom Muevese boom boom Muevese boom boom Muevese 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 boom Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quiero que las mujeres se me preparen Que ya llegue con una vaina nueva Pa' que lo bailen Hazte la loca y colócate bien Pónteme de pala